Mire, 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 le voy a contar una cosa, mi buen amigo, Enterprise es la misma CEME, cuando CEME terminó el contrato con la ENE, inmediatamente formaron una empresa que se llama Enterprise, Enterprise compró todo, todo lo que es acciones de CEME, y Enterprise es socio de EEH, son unos sinvergüenzas, don Carlos, son la misma papada, y se lo digo con conocimiento de causa porque esto lo dijo el gerente general que había, el primero, el primer gerente general de EEH en Honduras, y lo dijo en el salón Ramón Rosa del Congreso Nacional de la República, cuyo tema fue televisado por el canal 20 del Congreso Nacional, le hablo con conocimiento de causa, y allí estábamos los miembros de la Comisión 1 y 2 como testigos de ello, así que a mí no me vengan con esa paja, son un atajo de delincuentes y ladrones que se están aprovechando de estrategias de corrupción para poderse seguir doblando al pueblo hondureño, y de igual manera cobrar dineros que hoy por hoy en su momento siento yo como empresario, como empresario, como hondureño, como catracho, no amerita que se le paguen intereses ni penalizaciones, sí se le debe pagar lo que se le debe, ni modo, se le debe, pero también nosotros como pueblo hondureño, tenemos también el sartén por el mango, porque por culpa de EEH, ellos han incumplido en pocas palabras, el contrato en donde ellos se responsabilizan en erradicar totalmente los problemas técnicos que la ENE tiene, actualmente, Honduras pierde al año entre 10.000 a 15.000 millones de lempiras, por problemas técnicos o por la que se dan, por parte de mucha gente en la ENE, por condonaciones y por trances, y por mucha gente que no paga energía, quiero remontar algo a la historia, cuando estaba Semen con la ENE, condonaron a 10.000 usuarios, le condonaron a 10.000 usuarios 6.000 millones de dólares, eso lo dijo el gerente general de la EEH, el mismo día que estoy mencionando lo anterior, y se lo recalco y lo sostengo porque fue televisado por el canal 20 del Congreso Nacional, condonaron 6.000 millones de dólares, ¿por qué los condonaron? ¿Quién se los aprobó? No, eso tuvo que haber pasado por el Congreso y no pasó, lo hicieron a lo que me vale riata, lo hicieron a matacaballo, lo hicieron de una manera injustificada, rompiendo totalmente el esquema del marco legal. Con eso, ¿quién va a responder? ¿Quién va a responder sobre eso? La ley establece que toda acción que se ejecute contra el Estado, nunca, nunca esta en su momento va a expirar, por lo cual el Ministerio Público debe de ejecutar el proceso de análisis e investigación sobre los culpables y responsables de la ejecución de estas condonaciones, darle seguimiento y meterlos presos.